Lidia Arbizio es el nombre de esta persona que fue gerente de la Caja Progresa. Mari Carmen, buenas tardes. Bueno, bueno. Hola, Arnoldo. Mari Carmen, ¿cómo estás? Soy Carmen Pizano, Arnoldo. Ah, perdón, Carmen. Creí que me estaban enlazando a Dolores Hidalgo. A ver. Bueno, vamos a dejar, perdón, vamos a dejar entonces lo de Mari Carmen Soria para un momento más. Carmen, platícanos de lo que pasó hoy en Guanajuato, donde el gobernador está iniciando una nueva ley de obra pública. Así es, Arnoldo. Hoy se presentó la nueva ley de obra pública y servicios relacionados para el Estado de Guanajuato. Lo hizo frente a algunos diputados vocales. También estuvieron, por ejemplo, el presidente de la CEMIC, el presidente del Colegio de Ingenieros del Estado. Y esta ley viene después de... La ley vigente tiene 12 años, pero ya ha sufrido seis reformas. Entonces comentaban que lo ideal era crear una nueva ley. Sí. Comentarte que de entrada lo que me parece muy interesante de esta ley es que, por ejemplo, ahora se va a justificar o se va a permitir la adjudicación directa cuando se trate de servicios o con se trate de obras que se tengan que dar por desastres naturales a áreas relacionadas con la seguridad y la milicia. En estos tres casos no va a importar... ¿No están preparando el tema del cuartel militar de la brigada de la policía militar? Seguramente, pero bueno, tengo entendido... Porque ese lo iba a construir el ejército, ¿no? Sí, y ya inició la construcción. Pero en este caso, por ejemplo, dice el gobernador que cuando se trate de hacer una obra dentro de un cuartel militar y que esté a cargo el gobierno del Estado, porque, por ejemplo, no recuerdo en dónde es, pero en qué brigada, en qué zona militar, pero Petróleos de México les va a regalar como el material y el gobierno del Estado se los va a poner, o sea, va a poner la mano de obra. Entonces, en este caso aplicaría no una licitación, sino ya revisando el padrón, la Secretaría de Obra Pública estaría facultada para hacer la adjudicación de manera directa a la empresa que considere que cumple con los requisitos. Entonces, bueno, en caso de que se trate de una obra de la milicia, de seguridad pública o de desastres naturales, no importa el monto, va a ser por adjudicación. Eso me llama la atención y también me llama la atención que con esta nueva ley se le está dando las facultades a la Secretaría de Obra Pública para que ella sea la que determine cuándo una constructora deja de pertenecer al padrón de contratistas de gobierno del Estado. Actualmente se tiene que hacer todo un proceso, por ejemplo, ir al Tribunal de la Contención Administrativa y presentar como la demanda para que puedan salir del padrón de proveedores de gobierno del Estado. Ahora la facultad va a quedar en la Secretaría de Obra Pública. Y bueno, lo que comentaban ahí es que también lo que pretende es favorecer la transparencia, que los procesos sean más ágiles, incluso cuando sea por adjudicación, ya no hacer estas convocatorias y ver... ¿cómo se llama? A invitación restringida, licitación con invitación restringida, ya no sacar todas estas convocatorias, sino que se le va a facultar a la Secretaría de Obra Pública para que a través del padrón elija cuál es la empresa que le conviene para tal o cual obra. Entonces nosotros decíamos que si esto no vendría también como a perjudicar o a que se favorezca más a unas empresas que otras. Entonces decía el Secretario de Obra Pública, Arturo Durán Miranda, que ahora, base del padrón público, se va a poder consultar y aquella empresa que no cumpla con algún municipio en una obra, pues va a quedar como su historial. Y ese historial va a ser tomado en cuenta por la Secretaría al momento de darle a esas judiciaciones. O sea, pero pareciera ser que se están como facilitando la vida, haciendo una ley más ligera para que la burocracia de la Secretaría de Obra Pública asigne obras más rápido, pero no privilegiando la transparencia o la equidad. Pues ellos dicen que se favorece la transparencia, porque a nosotros sí nos quedaban las dudas porque ahora todas las facultades van a estar en la Secretaría de Obra Pública, ¿no? Entonces decía el Secretario que no, que no hay como cabida para que los procesos sean menos transparentes, porque va a haber un padrón que va a ser público y todos vamos a poder conocer el historial que tiene la empresa. Entonces cuando se asigne una obra de manera directa lo podremos conocer el historial y cómo ha trabajado, ¿no? Entonces tenemos nuestras dudas, pero bueno, dicen las autoridades estatales que esto viene a favorecer la transparencia y hacer más eficaces los procesos. ¿Qué dicen las cámaras? Ah, por ejemplo, el presidente de la CEMIC, que es Guillermo Ramos Mena, él comentaba que sí, ahí tiene muchas bondades esta nueva ley, era parte de lo que estaban pidiendo, sin embargo es un documento que todavía se queda corto y que todavía se deben de tomar algunas consideraciones, por ejemplo, simplificar todavía más la adjudicación directa e invitación a licitaciones simplificadas. También hacer de los proyectos integrales ejercicios de equidad claros y que efectivamente contribuyan a agilizar los procesos de obra pública. Tomar en cuenta factores como la permanencia en el mercado de las empresas para las decisiones de adjudicación directa e innovación a licitaciones simplificadas. O sea, ellos no están en contra como de todo esto que se está haciendo, pero lo que sí piden son reglas más claras y que queden establecidas en la ley. Por eso comenta que es un documento que se queda corto, pero ya anunciaba también Guillermo Ramos Mena que van a estar participando en foros que haga el Congreso del Estado al momento de revisar la iniciativa de ley para que se puedan involucrar todos estos aspectos que ellos como Cámara estuvieron proponiendo, estuvieron pugnando con el gobierno del Estado. Fue una iniciativa de ley que se hizo de manera conjunta entre las cámaras y el gobierno del Estado. Sin embargo, no se les tomó en cuenta todos los aspectos que ellos pedían. Y por eso dicen que ahora la lucha va a seguir desde ahora en el Congreso del Estado cuando se les invite a participar en esta iniciativa que hoy firmó el gobernador Miguel Márquez Márquez y que se estará presentando seguramente el jueves ya de manera oficial en la sesión de pleno. Y también el llamado que hacía Guillermo Ramos a los diputados locales es que tuvieran voluntad política para que quede aprobada este mismo año la ley. Me parece que sería complicado que quede aprobada en este periodo porque, si mal no recuerdo, le arrastra como mes y medio al periodo, pero seguramente en el que inicia en septiembre pudiera estarse aprobando esta nueva ley de obra pública y servicios para el Estado y los municipios de Guanajuato. Muy bien, Carmen. Oye, pláticame rápidamente, ¿el gobernador convenció a todos, todos, todos los alcaldes, los 46, de poner dinero para el nuevo cuartel? Pues dicen que sí, que todos dijeron que sí, que no tienen dudas en el ejército y que todos se salieron convencidos. Pero todos tienen recursos disponibles, ¿cómo están sus presupuestos? ¿Van a tener que cortar cosas? ¿Qué va a pasar? No se comentó. Pues dice él que de aquí a octubre tienen los municipios para depositar el dinero al fideicomiso del ejército, de la Sedena. Y que a él le parece que todos estuvieron de acuerdo y ponía como ejemplo Guanajuato Capital, porque la aportación que van a hacer por municipios dependiendo del número de habitantes que se tenga. Por ejemplo, León, creo que va a aportar como 15 millones de pesos. Hay otros municipios como Jichu que van a estar aportando 200 mil pesos. Decía que en el caso de Guanajuato Capital, que al principio, no lo dijo de manera clara, pero dijo, hay dos alcaldes que dicen que ellos ya tienen presencia militar, uno de esos es Guanajuato, pero finalmente que sí estuvieron de acuerdo en aportar ese dinero. A Guanajuato le tocaría como un millón de pesos, más o menos. Entonces decía él, es una calle, es una calle que se va a dejar de hacer para aportar, pero ¿sabes qué? También me parece muy interesante, Arnoldo, que decía que los presidentes municipales estuvieron de acuerdo en que la policía militar va a estar acompañando a los policías municipales en los operativos. O sea, sí se va a militarizar el Estado, ¿no? Y que los alcaldes estuvieron de acuerdo en que sus policías municipales estuvieron todo el tiempo acompañadas de los elementos del ejército mexicano. Y que entonces ellos quisieron que para mayor seguridad aportar y en total van a poner ellos 58 millones de pesos. Entre los 46 municipios se van a poner 58 millones. Es un millón de pesos se está aportando por cada 100 mil habitantes. ¿Cuánto va a costar el cuartel, ya se dijo? Ya dijo hoy que 400 millones de pesos. Que el Estado ya tiene 200 millones de pesos que va a aportar. Son 58 de los municipios. ¿Todo les falta? Sí, falta, pero que van a estar hablando con empresas. Por ejemplo, que ya hay armadoras automotrices que están dispuestas a aportar recursos para que se construya. ¿Qué es un hecho que se construya? Van a ver cuánto alcanzan a juntar y lo que falta seguramente la pondrá el gobierno del Estado porque ya es un compromiso que se adquirió. Entonces son 400 millones de pesos lo que va a costar esta base militar. 58 millones vendrán de los gobiernos municipales. Y dice el gobernador que ya todos estuvieron de acuerdo, pero que si alguno llega a decir que no, que no por eso se les va a condicionar el que el ejército esté presente en los municipios. Muy bien, Carmen. Bueno, pues, digo, un buen esfuerzo de concertación del gobernador. Ojalá no haya sido muy a la de a fuerzas y estén todos convencidos. Y vamos a ver cómo funciona esto del ejército. La verdad es que la inseguridad está haciendo crisis, surgen medidas. No creo que una sola de ellas sea la solución. Creo que es un conjunto de ellas. Vamos a ver en cuántas sí se avanza. Gracias, Carmen. Gracias, Armando. Perdón por la confusión. Ahora sí, hasta luego. Vamos con...